Señores, revelan la verdad sobre la foto y la cosita que armaron, pero aquí lo dijimos primero, que eso era un show montado de Toxicro y Verónica Batista, Jesús Daniel. Bueno, aquí primero nosotros no fallamos, hablamos ayer sobre esta situación entre Verónica Batista y Toxicro. Entonces todo parece indicar que ha sido toda esta intriga que se ha montado, pues solo se trataba de una entrevista que se publicó en la noche de ayer miércoles. Dímenlo en la cama, es el nombre del espacio publicado en el canal de YouTube de Toxicro, donde la presentadora de los muellos del circo comparte algunas intimidades de Toxicro o con Toxicro y viceversa. Uno de los temas que se habló en esa entrevista fue sobre la supuesta relación del empresario y exponente de música urbana con la influencer Mami Jordan. Ustedes saben que la Mami Jordan se pasó o se ha pasado la vida diciendo que ha tenido algo con Toxicro, pues el hombre aprovechó para aclarar eso con Verónica Batista. Vamos a verlo. Bueno, ahí está, nosotros lo hablamos aquí porque no creemos todos los que vemos en las redes como los que comentan en las redes que se ponen locos, que sí, que verdad, que está acostado con una. Nosotros aquí sabíamos que era, lo dijimos que era un marketing para sacar esta entrevista y muy bien, porque dio resultados, eso está muy bien que hagan esa vuelta de poner a la gente loca, el que se deje poner. La mayoría, el 80%. A nuestro hermano Toxicro, Toxicro está sano de los boicillos, ya muy sano, un tipo, un empresario próspero, ahora se metió a la bicicultura, que es lo de criar peces, y le va muy bien. Yo lo que le aconsejo es que haga como una compañía, y con Plus Records, un ejemplo, y firme varios artistas, y como todo el mundo le tiene un respeto en la música y en la industria, tanto los empresarios como la disquera, coja dos muchachos, tres, y se ponga a trabajar, porque ya eso de que andar en... Farandulero. Andar de farandulero, como que no le queda bien, ni estar con esos problemas de amorío y esos marketing. Yo pienso que él debe hacer algo como a nivel empresarial. Pienso yo... ¿Qué tú dices de eso, Angel? Sí, no, imagínate. Él quiere volver, parece, a la música, y está buscando esa posición en las redes sociales y en los medios. Al parecer, él está trabajando o quiere trabajar un proyecto musicalmente, pero entendemos de que no es el tiempo de estos ciclos que están jodiendo con la música. Porque, imagínate, para mí está muy descontinuado de lo que está pasando realmente en el ámbito musical. Vemos lo que está pasando, los artistas que están explotando, y yo entiendo que este ciclo, en este ambiente musical de hoy en día, aunque es un pionero y una persona de mucho respeto en el movimiento, puede pasar desapercibido. Y para una leyenda como Toysicro y Artista, por ejemplo, como Lápiz, yo entiendo que cuando ya tú no da más, ¿qué hacen los peloteros o no no da más? Se retiran. ¿Para qué? Para no pasar desapercibido en la liga, porque van a decir que después que también lo van a estar acabando, se retiran. ¿Entiendes? Entonces, es así mismo en el artitaje, llega un momento que tú no puedes dar más, aunque en el artitaje tú puedes resurgir. Luego, en el caso de Shakira, que volví a ir a subir. Entonces, Toysicro lo que tiene que esperar es un momento. Donde él sienta que puede resurgir con algo duro, ¿me entiendes? Ahora yo entiendo que él tirando música pasa desapercibido, como lo hizo en la discoteca, poniéndole micrófono a la gente y nadie le hizo caso. Entonces, para evitar eso, yo entiendo mejor que se esté tranquilo a un lado. ¿Tú estás llamando a que se retire? No, sí, no, que se aparte, que deje eso para después. Que ahora mismo en la música hay un sature y hay, de ese tema vamos a hablar en el próximo tema, voy a tocar eso de eso del sature. Por la cantidad de música desechable que se está viendo hoy en día y que lamentablemente, ¿me entiendes? La música no tiene ningún cuerpo, el títico ni nada. O sea, no está pasando nada en la música. Y Toysicro, que es un gran compositor, o sea, compositor no, un gran exponente de la música, entiendo que con la buena música que él va a hacer ahora mismo, puede pasar desapercibido y mujer que se quede tranquila. Como está pasando como lápiz, que el lápiz ahora mismo, ustedes no saben, el último disco, ni cómo dice el último disco del papá del rap. Y es un tema, el último disco del papá del rap, pero nadie se lo sabe, lamentablemente. Bueno. Pero se sabe en esa... En esa situación de lo que es el lápiz consciente es que ya se ha... O sea, cuando son pioneros así, una leyenda... Tienen como que yo creo que bajarle un chin ya, que le agrada. O tirar un tema cada tres meses, tú ves, de tres meses. O con los mismos muchachos, dame ayuda a fulano. Yo colaboro, ajá, yo colaboro. Yo se notó y se coló. Jalo, el que está matando ahora mismo, ¿cuál es? Dale, veis, me monto en algo con él. Pero no dije, dije, yo dije, así digo, un álbum. No, no, no. Está hasta fuera de liga. Bueno, volviendo ya al proyecto que él tiene ahora, Dímelo en la cama, en su canal de YouTube, un segmento. Realmente ahora está muy de moda. Todo el mundo está haciendo ya sea un podcast, un segmento o algo en su canal de YouTube, porque eso es lo que la gente más quiere ver, donde los artistas, celebridades, sienten más cómodos de hablar junto con otro, desahogarse o decir las cosas. En este caso, se caracterizará completamente por hablar cosas íntimas, un poquito más, tú sabes, más natural, más orgánico, como a Open Mind con Toxicro en este tipo de escenario. Veremos si no sería parecido un poquito como inició Jessica en Sintabu, que también era un pregunto un poquito comprometedoras. Pero vamos a ver cómo le va con este proyecto, porque realmente es algo que ahora está muy de moda y se está utilizando. Y es donde se han sacado muchísimas polémicas, muchísimas versiones. Y sabemos muchísimas cosas que han pasado con artistas o celebridades que tal vez en entrevistas, tú sabes, más de renombre, con personas más, vamos a poner un tipo hochizante, entre otras, que hacen entrevistas un poquito más serias de la carrera de la persona, en este ámbito más personal, más íntimo, de qué tú tienes para contarme, algún secretito, alguna cosa picante, como ellos mencionan. Pero realmente es un buen proyecto, una buena estrategia de marketing, también la que lo utilizó, como mencionaban los muchachos, porque ya ahora todos tienen una dinámica para llamar la atención del público, para que ese público se mantenga pendiente y saque su tipo de conclusiones. Enhorabuena, yo diría, porque realmente ese tipo de contenido, como mencionan siempre los muchachos, ya eso del morbador, eso ella, tú sabes, lo último, eso es lo que la gente le gusta saber y es algo que por el momento, en los segmentos que él haga con las diferentes personas, le puede resultar. Pero hemos hablado aquí en otras ocasiones de que esa estrategia como que cansa ya, como que la gente ya como que no le presta atención. Cansa en algunos artistas, en algunas figuras públicas cansa esa estrategia. Por ejemplo, lo de la perversa el otro día, que se habló desde que ella le pichó una goma a Yomel, entonces a las 10 de la noche lanzó un tema, ya eso sí realmente como que no se ve ni que bacano. A Tóxico le sale que haga una compañía y ponga un par de muchachos ahí y ya no son la gente de Tóxico. Llegan a la discoteca y la gente de Tóxico, tú ves, que crean en como Top Dollar, algo así. Un conocedor de la música. Claro, y sabe, que conoce a los productores y todo, que le puede ir bien. Ahora, ya pasando a la otra parte de esta exclusiva, por así decirlo de alguna manera, que se dio anoche, ya habló, creo que de un modo ya normal, o sea, no como la otra ocasión que dijo, que no, que si te voy a demandar, que esto y que lo otro no. Aquí ya habló de forma normal, dentro del montaje, de la vinculación de pareja con la mamillona. Ustedes saben, como dije al principio, que mamillo no se ha pasado la vida entera diciendo que ha estado con un tóxico. Pero no hay prueba. Entonces aquí, Tóxico, pues, le responde y le niega que él haya estado con ella. No hay prueba. Bueno, él puede negarlo hasta que ya no le enseñe. No hay prueba. Yo no le creo a la mamillo porque no hay prueba. Ni yo. Hasta que yo no vea la prueba, no hay nada. Y puso un huevo con ese montaje. No la aconsejaste. No la aconsejó, la pintura. Amiga, Camila. Ay, amiga no. La fan number one en el cibao de la mamillona. Dios mío. Se llama Camila. En la terrena estaba ella loca. A ver cuánto integran sigue Camila de la mamillona. Me van a acabar en los comentarios, señores. No, porque ya no es mi ejemplo a seguir. No, ya no. Ay, como se que va a ver. La tarta. Ella también es mi ejemplo a seguir, que ya me da risa, como ella es su personalidad, como ella actúa. Como ustedes dicen, ese personal ya tiene que me da risa. Pero no es que mi ejemplo a seguir. No, porque ella prefería que en la tercera tú lo había visto pinto. Digo, tú no fuiste. Y era loca ella, después de ver a la mamillona. Ahí le pasó la alfa, porque era un Santiago Matías, un fulano de tal, un ella que era la mamillona.